el día de ayer nos quedamos hablando de los conceptos, hicimos muy pocas cosas prácticas y la idea de hoy es hacerlo práctico entonces ayer habíamos quedado en que instalamos Laravel vimos la estructura de carpetas vimos cómo era el ciclo de vida y una petición dentro de Laravel por dónde pasaba y cómo hacíamos para mostrar una vista luego vimos cómo generar la autenticación que tuvimos que instalar el paquete Laravel UI y luego ejecutar el comando para que nos corriera nuestra aplicación y veíamos que de aquí es donde vamos a partir veíamos que nos creaba en las vistas algo que se llama layout ¿qué es el layout? entonces vamos a comenzar hoy por acá antes de seguir viéndole la autenticación sino que vamos a organizar primero nuestro diseño entonces vamos a ver qué es el layout el layout vamos a recurrir a mis fantásticos dibujos de Paint entonces el layout hagan de cuenta que esta es la página ¿cierto? que esta es nuestra página pero que esa página digamos que va a ser yo tengo una página base por decirlo así y esa página base va a contener estructura básica que se va a compartir en todas las páginas como así digamos que yo tengo una estructura donde está el menú entonces tengo por ejemplo este es un dashboard entonces tengo el menú a la izquierda y tengo un panel acá arriba y sabemos que lo único que cambia lo único que va a cambiar es lo que hay acá adentro porque el menú se va a mantener o sea el menú siempre va a ser igual para todas las vistas que está mirando el usuario y este panel o bueno y el footer también digamos que hay un footer este es el contenido que cambia el rosadito bonito este es el contenido que cambia y que acá también hay un footer y que acá también hay una cabecera entonces esto esto como tal lo de negro es lo que se va a mantener en todas las páginas es como así o sea es algo que no va a variar de página en página sino que por acá entonces lo que va a cambiar es el contenido rosado entonces eso es un layout un layout es una vista como tal que contiene todo el contenido general de todo mi proyecto menú todo lo que no va a cambiar y en las partes donde cambia el contenido digamos que si yo entro a productos ya se va a ver toda la página pero solamente debe cambiar el formulario de producto el menú no tiene por qué cambiar entonces para eso nos creamos un layout entonces acá digamos que nos entra en un layout que tiene unas validaciones que valida con la con blade valida si si está el usuario no está loggeado muestra el menú de login si hay una ruta para registrarse muestra la ruta de log de registrar pero si el usuario está loggeado muestra las rutas internas y el usuario que está loggeado como tal nosotros vamos a borrar este layout lo vamos a borrar y van a ver cómo vamos a construir nuestro layout desde cero como nosotros necesitamos digamos dos páginas entonces bueno ya solucioné el problema de core porque no leímos entonces era muy sencillo no leímos creo un correo gmail con el que vamos a enviar el correo electrónico le puse app cena 2020 gmail ahorita les muestro cómo configurarlo para mandar el correo electrónico que es una de las formas para mandar el correo electrónico y vamos a descargar una página sencilla una landing sencilla para poner en nuestra página cierto para tener dos landings sencillos para tener la landing y para tener como tal el 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 dashboard entonces vamos a instalar una landing sencilla pues lo pueden descargar de acá o de otro lado bueno acá están como feas no acá no hay landings más bonita y en esa forest team no forest team no ah digamos si esta 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 apenas es un ejemplo proyecto ustedes ya miran que la ya vamos a descargar esta la ya descargamos este esta te vamos a configurar primero lo que vamos a configurar es nuestro lo primero que vamos a configurar es nuestro la ya landing si no tienen si no tienen dos dos páginas o sea si no deben de tener landing y administra y página administrativa no hay problema cierto pero si tienen página administrativa y landing hacen dos layouts como lo que vamos a hacer entonces ejemplo entonces acá nos descargamos esta página es sencilla como les digo vamos a ver si es sencilla es algo sencillo ustedes tendrán las que ustedes tienen pues son más bonitas más chéveres y tiene unos aces unos css y un js bueno es muy sencilla eso es lo que yo quería entonces vamos a copiarnos esto vamos a copiarnos y nos lo llevamos para nuestro proyecto entonces en nuestro proyecto recuerden que dentro de public es donde yo voy a crear mis estilos hay que organizar los estilos si o sea hay que organizar los estilos de tal forma que que no vayan a repetir estilos por ejemplo si la landing tiene bustra que el bustra se comparte o sea acá ustedes hacen un proceso de organización no es copiar y pegar así como lo voy a hacer yo sino que es copiar y pegar y organizar los estilos entonces acá voy a crear una carpeta que se llame access como recursos y dentro de ella entonces voy a separar mis dos recursos voy a hacer una que se llame landing y dentro de landing voy a copiar el css el jss y los access de la landing como tal listo y acá entonces ahora lo que creo es un dashboard dashboard y acá voy a meter el contenido todos los estilos y todos los access del dashboard lo separo para tenerlo separadito pero digamos si yo las dos trabajan con boostra entonces hago el boostra acá afuera o hago todos los estilos acá afuera y ahí dentro dejo solo lo que es de esos estilos entonces una vez pegados una vez ustedes hayan realizado el copy page de los estilos entonces vamos a abrir esto en sublime que para lo único que sirve sublime es para copiar y pegar pues para mí entonces todo esto me lo voy a llevar entonces copio esto y vengo y voy a crear un nuevo layout un layout solamente es nombre o sea un layout es una vista entonces yo le pongo que hay una vista que se llama landing.play.php y voy a copiar y voy a pegar este html acá entonces vengo reviso cambio de superinglés le digo que esto va a ser landing abscena ¿cierto? está llamando este script de internet que son los los iconos está llamando estas fuentes de internet está llamando marriweather y magicfit popup y está llamando el estilo entonces acá como está llamando el estilo entonces acá para nosotros llamar el estilo lo único que hacemos es recuerden siempre todo se está ejecutando desde el indes acá desde el indes entonces ustedes lo único que tienen que hacer es lo siguiente cuando ustedes van a escribir código en php en una vista entonces ya no se tienen que preocupar por abrir o cerrar php sino que ustedes abren las dobles llaves entonces con dobles llaves ustedes ya saben que van a escribir php y en la arabe hay un método que se llama access o access no recuerdo creo que sin ese y dentro de ese vamos a decirle ve dentro de público o sea access separado dentro de público y le decimos vean vaya a a la carpeta access entra a la carpeta access luego dentro la carpeta landing luego la carpeta css y luego style.css entonces todo lo que ustedes quieran llamar que sea propio de de acá de los recursos o sea que esté dentro de la carpeta pública entonces ustedes lo llaman con esto yo creo que sin sin ese entonces de esa forma lo llaman entonces una forma una vez lo llamaron así entonces ya entonces acá tenemos el app bueno acá está el menú entonces el menú se repite le dejo acá en el layout está el header digamos que el header va a ser igual para todos y están esas otras sesiones listo venimos acá abajo acá abajo hacemos lo mismo abrimos cerramos asset y le decimos que entre a access luego que entre a landing que entre a j y que ahí entre a j s y que luego llame el script bueno esto acá no es que sea un error de él sino que es visual studio como tal o me falta algo no ahí está bien entonces en mi layout en mi layout acá estamos organizando el layout de landing y ahorita organizamos el layout de app en mi layout lo que yo voy a dejar es solamente lo que se va a repetir entonces yo digo vea que se va a repetir se va a repetir el menú se va a repetir digamos este header y de acá para abajo digamos que no se va a repetir entonces vamos a minimizar y me voy a copiar esto y me lo voy a llevar y voy a dejar acá un espacio para donde me lo voy a llevar me voy a venir me voy a crear una nueva un nuevo folder que se llame landing landing y dentro de landing voy a crear una nueva vista que se llame index.blade.php listo y ahí pego solamente este código como así entonces mi layout lo que es todo lo que se repite pero entonces yo necesito decirle a mi php que acá en la mitad o sea que acá en este punto se va a colocar el contenido de forma dinámica dependiendo las peticiones que yo haga a las rutas como así recuerden que nosotros no accedemos directamente a la vista sino que vamos llamamos una ruta y una ruta llama un controlador y el controlador ya se encarga de decir si muestra una vista o no muestra una vista y nosotros no vamos a mostrar el hallado sino que nosotros por ejemplo vamos a mostrar esta vista de landing entonces ya para hacer eso entonces yo le digo venga acá en el medio como lo tiene este señor acá en el medio vamos a poner una cosa del arable de blade que se llama yel y este yel lo que nos va a permitir es que todo este contenido va a ser fijo y el único contenido que va a cambiar es este entonces acá le ponemos un nombre a este yel tenemos que ponerle un nombre entonces vamos a ponerle contenido o lo que ustedes quieran ahí puede ir Pepito, Juanito lo que a ustedes les dé la gana ustedes cogen este contenido pero no se les puede olvidar porque esto lo vamos a necesitar ¿dónde? ¿dónde vamos a utilizar este hallado? ¿por qué? porque esto es una plantilla base hagan de cuenta que es una plantilla base y la necesitamos reutilizar entonces para reutilizarla venimos acá a la vista que esta vista no tiene nada de HTML no importa estilos entonces lo que le vamos a decir es venga usted vista vas a extender vas a extender del layout punto landing ¿qué estoy haciendo acá? le estoy diciendo vas a extender de este archivo como tal entonces digo extienda de la carpeta layout carpeta layout vista landing vista landing ustedes vean que ustedes nunca ponen punto ley cuando vayan a llamar las vistas ni desde el controlador ni acá usted lo único que ponen es nombre de la carpeta y landing si no tiene carpeta o sea si no está en una carpeta sino que está acá afuera como el conozón usted lo único que ponen es el nombre del archivo pero como está dentro de una carpeta ustedes ponen nombre de la carpeta punto landing una vez hagan eso entonces ya necesitamos decirle a nuestro landing o sea necesitamos decirle a nuestro layout que en esta parte se va a colocar ese contenido entonces para eso venimos y le decimos vean en la sesión que hay en la landing que se llama contenido vas a colocar y cerramos la sesión con en sesión sesión vas a colocar este contenido esto es html para identar el código solamente para eso entonces le decimos vean usted vista es tienda de landing y en la en la parte donde la landing está diciendo que tiene el contenido usted va a pegar todo este html entonces para que se nos vea la landing vamos a venir acá lo primero es nuestra ruta entonces venimos acá a nuestra ruta borremos esta ruta de prueba bueno déjenme acá esta ruta que es la ruta principal entonces le vamos a decir venga no no llame una vista sino que vas a ir y vas a llamar un controlador que se va a llamar landing controller y vas a llamar un método que se llame index normalmente los métodos se llaman como se llama las vistas vamos a crear el controlador entonces le decimos php artisan me fijo para sacar esta consola en visual studio yo presiono control n con control n la oculto la muestro me fijo que si este dentro del proyecto no hagan la de esto y luego decimos php artisan make controller y le decimos el nombre controlador que es landing control cual es la ventaja de crear el controlador con el make controller de que nos va a crear el controlador y nos va a dar la estructura landing controller nos va a crear el controlador y nos da esta estructura osea nos da el name space utiliza el request y nos crea la clase nosotros podemos hacer manual si claro pueden llegar clic derecho crear archivo y crear todo el código manual y luego venimos y le decimos que nos cree un método que se llama index y ese método lo que va a retornar es una vista que vista va a retornar el hallado no el va a retornar la vista landing uno uno no nunca retornó un controlador nunca retornó un hallado sino que el controlador llama esa una vista y la vista está diciendo con que la ya está trabajando entonces acá con esto le dijimos cuando carguen la aplicación y entren a la raíz cuando entren en toda la raíz llamen la raíz de la url entonces vas a llamar landing controller y el método index que es este landing controller y el método index y el método index me va a mostrar la vista que sería esta landing entonces si venimos y miramos ejecutamos php artisan server entonces venimos acá esta es la plantilla ya no necesitamos esto si venimos entonces venimos acá le hicimos local 2.8000 nos vamos a encontrar con que acá tenemos la plantilla pero no nos está llamando el estilo entonces si era yo creo si si no si estilo no lo está reconociendo pero vamos a ver cómo lo está llamando no no está bien bueno algo escribimos mal venga porque si se está parando donde es está entrando ases landing css css entonces venimos acá public ases landing css ases styles ahí me faltó una una s faltó acá styles y si venimos entonces ya tenemos nuestra landing como tal ah bueno las imágenes también están importadas entonces vea que ya con eso incluimos una landing page en nuestro en nuestro proyecto de la live ahora vamos incluir la segunda que es nuestro ah bueno y vea que el contenido se ve vea que el contenido acá abajo se ve toda la página porque nosotros estamos llamando es la página que tiene esto en la mitad que tiene esto y que tiene esto y que tiene esto y como tal este menú y esto y acá arriba se va a repetir en todas entonces si yo creo otra página ejemplo yo creo una nueva página que se llame nueva punto play punto php entonces en esta nueva también va a decir venga extienda del layout punto landing y dentro de la sección y dentro de la sesión contenido vamos a poner algo así ponemos algo así centramos este texto es una clase de bustra le decimos test enter cierto para que esta vista se pueda ver entonces yo vengo creo ya tengo la vista tengo la landing tengo la vista en esto ya no me sirve entonces tengo que venir acá a la ruta y decirle venga voy a crear una nueva ruta que se llame nueva y que cuando llamen a esa ruta nueva va a ir a landing controller y va a llamar un método que se llame nueva entonces venimos al controlador creamos un método que se llame nueva y le decimos que retorne la vista que se llama nueva que se está vista y entonces venimos acá a nuestra landing vea que solamente tengo que ir a un sitio y voy a agregar un nuevo hiper vínculo le digo que venga que cuando le den click acá vaya a la url nueva entonces le decimos que vaya a nueva como tal entonces solamente es decir href y slash como se llama nuestra ruta tal cual como se llama nuestra ruta que sería nueva entonces venimos y recargamos entonces ahí aparece el botón para nueva entonces si yo le doy acá nueva vea que me reirige a la url nueva esto se mantiene y lo único que cambia es el contenido del medio que me cambia solamente lo del medio que pusimos que hoy la soy una nueva entonces como tal para eso es que nos funcionan los layouts es una plantilla base que la cual construimos si podemos tener mucho layout por ejemplo acá tenemos layout de landing y en las vistas que yo necesite landing necesito decir que landing es y decir cuál es el contenido que vamos a cambiar porque puedo tener varios de estos y ahorita lo vamos a ver por qué y cómo vamos a tener varios y dónde los voy a poner listo entonces espero eso haya quedado claro si no vuelven a repetir el video lo hacen ustedes para que vayan practicando como tal esa parte entonces vamos a hacer el landing del app como tal quitemos esto vamos a hacer el landing del dashboard ya no vamos a hacer el landing sino el dashboard y vamos a utilizar el controlador home entonces para eso para hacer el dashboard yo les dije que vamos a instalar esta que se llama core UI y bueno acá en la página nos muestra cómo instalar ustedes le dicen quiero core UI obtener core UI le dice que le consignen al profesor Juan David 29 dólares entonces espero la consignación y luego pueden ir acá donde dice download core UI y le dicen descargar desde GitHub una vez vengan acá GitHub acá ustedes tienen enlace para descargar pues cualquier versión la de Bustra la de Angular la del Arabe la de React y la de Vue nosotros no importa la de Bustra aunque ya estamos en la Bustra no importa la de Bustra y nos descargamos este proyecto que fue lo que hicimos ayer descargan el proyecto una vez descargan el proyecto lo tienen acá descargado lo tienen acá descargado esto fue lo que nos descargamos y comprimimos entonces si necesitan tener Node.js para los paquetes de NPM entonces ustedes vienen muy juiciosos le dan CMD y le dicen NPM install y él comienza a instalar todos los paquetes esperan que finalice como hicimos ayer y él descarga este paquete de Node.modules están todos los paquetes cómo corro la plantilla no es así tan sencillo como lo hicimos ayer sino que desde la consola la plantilla es algo muy personal o sea es algo muy profesional entonces él ya viene con un servidor integrado entonces yo lo único que hago es npm run server ahí en toda la raíz de la plantilla y lo que va a hacer es ejecutarme un servidor propio de la plantilla para yo deje culpable la plantilla como así o sea la plantilla está hecha para que usted trabaje como si estuviera trabajando single page o sea una página bueno single page no como si estuviera trabajando una parte en un proyecto la página y en un proyecto las vistas y en otro proyecto un API entonces esta plantilla presta para eso o sea que ustedes acá en la plantilla solamente hagan todo lo que es vistas y con peticiones hallas consuman el API pero nosotros no vamos a hacer eso nosotros vamos a llevarnos la plantilla para Laravel entonces vamos a ver cómo corre y vamos a ver cómo saco el estilo y lo que necesito de la plantilla entonces él comienza a correr esperemos que nos abra nuestro servidor entonces ya saben de dónde la descarga van a van a Github y no te voy a abrir enseguida esto y esperemos que nos abra un momentico no se demora entonces vean que ya tenemos corriendo la plantilla entonces esta es la que mencioné ayer pues todas las dashboards son iguales esta ya tiene componentes tienen algunos componentes bases como cars como carros pues algunos componentes con algunos estilos que ustedes pueden reutilizar esa es la idea cierto y tiene algunos colores los colores base pues de eso si no quieren esta van a admin lte y descargan admin lte que pues debe ser algo como muy parecido entonces 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 ya sabiendo que esta corriendo entonces ya acá paramos ese servidor que inicia con un servidor control cero paramos y para ejecutar para que ya tengamos nuestra plantilla lista para trabajar le vamos a decir npm run build donde vi esto y porque les dije que nos faltó leer porque ayer acá en core UI en la página de GitHub mientras se le ejecuta acá en la página de GitHub le dice a uno cómo instalar entonces te dice clone ese repositorio entra al repositorio hace un npm install para ejecutarla ejecuta npm run server y te corre por este puerto y para compilar la plantilla para producción o sea que todos los archivos minificados ejecutan npm run build que es lo que nosotros necesitamos entonces ejecutamos npm run build y él nos va a generar en nuestra plantilla acá una carpeta que llama this y acá encontramos todo nuestra plantilla o sea si yo le doble clic a este archivo y ahí si me va a abrir como si estuviera bueno acá faltando algo que uno sí con eso se soluciona pero aquí ya tengo todo lo de estilo y no nos abre como nos está abriendo ayer entonces ya teniendo esto ya teniendo esto nos vamos a copiar por ejemplo los aces aces html botones html css los iconos el char notification y el vendor entonces nos vamos a copiar vendor js css y aces nos vamos a copiar nos vamos a llevar esto para nuestra aplicación y lo vamos a meter dentro del dashboard y los copiamos ahí es muy importante muchachos las plantillas traen muchas cosas cuando ustedes ya vayan a finalizar el proyecto miren que paquetes de javascript o css están utilizando y que no para que pueda eliminar esos paquetes y no los tengan ahí porque eso genera peso en el proyecto y digamos si no tiene un hosting con mucho espacio va a generar peso entonces antes de finalizar ustedes entren muy juiciosos algunas plantillas traen muchas cosas entonces dicen ve de acá que no necesito entonces no necesito los iconos o las utilidades que no necesito y lo van eliminando cierto pero al final no al comienzo mejor lo hacen al final porque pronto utilizan algo de ahí entonces mejor lo hacen al final entonces una vez hecho esto entonces de nuevo utilizamos su line para lo único que sirve que es copiar y pegar entonces venimos y nos llevamos por ejemplo esta que se llama en blanco o sea esta que casi todas las plantillas tienen una que es en blanco o sea que no tienen el contenido en la mitad sino que es dentro de todas las plantillas tienen algo que se llama blanco y acá en blanco entonces vean que es toda la base pero en la mitad no hay nada o sea en la mitad está listo para que nosotros como encima metele contenido entonces vamos a abrir ese ese blanco vamos a copiarlo venimos y lo pegamos en las llaves lo pegamos en las llaves acá en landing por ejemplo pegamos en landing bueno perdón perdón en pegamos en borramos todo eso que hay y pegamos esto aunque tiene mucho entonces venga borremos esto entonces dejemos pues ese título tienen unos iconos está llamando los iconos como el favicon está llamando el favicon esto dejémoslo así después se organiza pues ya organizan cada uno de estos vamos a organizar lo importante bueno acá tiene algo para eso es que bueno eso no lo es interesa Google Analytics no nos interesa y lo único que nos interesa es style.css entonces para llamar nuestros nuestros cositos entonces lo mismo copiamos haces le decimos venga vas a entrar vas a entrar a a la carpeta aces luego vas a entrar a dashboard dashboard y luego vas a entrar a css o sea vas a entrar a css style.css entonces vamos a copiarnos esto que lo vamos a utilizar por ejemplo el logo acá está el logo de Core UI entonces le decimos que es aces brand y ahí está el logo de Core UI en SVG que es un formato pues mucho mejor entonces le decimos copie todo eso copiamos esto y acá desde acá cambiamos y lo mismo copiamos va que por ejemplo acá están utilizando acá están utilizando SVG y lo pueden hacer o grande o lo pueden hacer pequeño bueno como era pequeño signe entonces va que el logo no se va a pixelar o sea cuando trabajan con con ese SVG el logo no se pixela sino que se mantiene como tal el las especificaciones entonces es muy importante o sea mucha parte de diseño como tal pero es algo que pueden trabajar listo entonces bueno sigue teniendo acá más SVG SVG bueno eso ya se lo configuran no va a centrar en eso sino que va a centrar en un importante ustedes ya saben ya les mostré cómo configurar cada petición cada petición acá está el menú ustedes ya configuran el menú ah bueno todo esto ah bueno los iconos no funcionan por eso tienen que configurar esto o cambian esta estructura o sea no es que tenga que ser esta estructura del icono ustedes ya saben cómo manejar el icono entonces no es que tengan que poner esa estructura para poner un icono sino que en vez de esto digamos que importaron phone motion pues digamos pues iban a entrar con esa plantilla es cierto les voy a mostrar cómo lo haría o sea digamos que en landing ustedes importaron phone motion free version esto ustedes vienen la importan no sé por qué esa era pero bueno vienen la importan la ponemos acá en las llamas de internet la versión 5 y por ejemplo acá donde tenemos dashboard el dashboard que sería bueno ya lo cerré pero el dashboard que sería el botón de dashboard borramos ese svg y lo que hacemos es crear un un i y le ponemos una clase fa fa home cierto que son los phone motion como tal por si no los conocen es esta librería de iconos phone a wesomi y pues tiene muchas formas de descargarla entonces ustedes pueden comenzar free de forma free y él les muestra cómo descargarla o instalar localmente entonces le dicen descargar y él les descarga pues un css un css que ustedes importan a su a su librería y luego pueden venir acá y buscar el icono entonces yo necesito un icono para home entonces yo necesito un icono para home bueno le dan acá en iconos yo necesito un icono para home entonces él les muestra que iconos hay para home los que son grises son los pagos los pro mientras que este es nuestro icono entonces le dan click y él les muestra con esta versión cómo llamarlo yo creo que es fa, fa, fa si es fa, fa, fa entonces acá venimos y le decimos fa, 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 home entonces es cambiar este svg por el y como tal ¿cierto? porque eso me lo generó la plantilla cuando la corrí que el svg pues se supone que es mucho más pero los iconos están en svg entonces acá si vemos acá acá dentro ustedes vean que ah bueno acá vamos a llamar sjs también entonces no sé si entonces acá llamamos a llamamos a ases luego de llamar a ases llamamos a a la dashboard y luego llamamos a esto y lo mismo hacemos con el de abajo solo que solo que reemplazamos esto por eso entonces ya tenemos nuestro landing lo único que nos falta es dos cosas vamos a configurar tres cosas primero como cualquier otra página esto lo hubiera podido hacer en la página anterior pero lo voy a hacer acá como o sea cada página digamos que en su momento cada página en su momento digamos que puede que tenga unos estilos propios o sea un estilo propio que solo es de la página y no necesito no es necesariamente lo necesito poner acá general para todas las páginas entonces para eso vamos a seguir utilizando los gel vamos a seguir utilizando los gel entonces vamos a hacer un link perdón vamos a hacer un gel y le vamos a decir que acá vamos a crear un contenido que se llama style o sea que en cualquier momento yo voy a poder venir y en una página que esté utilizando este layout voy a llamar style y lo mismo con los scripts porque los scripts digamos que no todas las páginas comparten los mismos scripts van a haber scripts personalizados para cada página entonces lo pongo abajo de todo te le digo si en algún momento alguna página que utilice este layout necesita un nuevo javascript va a utilizar estos scripts que ahorita vemos cómo utilizarlo y acá en el medio acá pues acá vea que acá es el el body el main el container fluid acá o no sé si será acá en la mitad vamos a validar para eso vengamos acá abramos la página en blanco vale y vemos cuál es el medio vemosle acá main es este bueno dentro de main está el container fluid dentro del container fluid está este div no sé si será dentro de ese div bueno uno lo va a hacer dentro del div entonces acá abajo te lo voy a decir que voy a tener el gl si lo quieren llamar contenedor o body cierto o cuerpo vamos a ponerle body vamos a ponerle body como tal vamos a ponerle que este es nuestro contenedor o sea que los que utilicen este layout quieren meter el contenido en la mitad va a utilizar el contenedor como tal entonces una vez haga esto una vez haga esto vamos a organizarlo el login porque nuestro login ahorita utilizamos ese layout pero entonces que pasa con nuestro login el login va que está utilizando el layout app pero en este caso nuestro login si venimos a la plantilla y demos el login este es nuestro login o tenemos el register nuestro login hay que cambiarlo o sea nuestro estilo de login que tenemos en nuestro proyecto hay que cambiarlo por este estilo de login y también el estilo del register pero a ese no lo va a hacer sino que se lo va a dar a ustedes para que lo cambie y ahorita nos centramos acá en algo en register para mirar que hicimos allá del register entonces el login no todas las vistas deben de tenerla ya o como así si por ejemplo este login no tiene ningún papá o sea no tiene ningún marco porque si yo le pongo al login el marco que tenemos en la layout app que va a pasar va a salir el menú y porque es el menú que se ve en todo cierto entonces hay vistas que yo no le voy a poner la layout como el login entonces el login yo voy a copiar toda la estructura tal y como es el login entonces miremos como es el login acá yo tengo el login entonces copio toda la estructura o sea el login no va a tener un layout sino que yo copio toda la estructura organizo el estilo entonces le digo venga copiémonos el estilo acá de del app que ya lo organizamos organizo el estilo borro esto que no nos sirve y los scripts que serían listo entonces va que nuestro login no va a importar de ningún lado sino que ese señor va a tener su propio su propio estilo entonces lo único que vamos a hacer es que acá en el formulario de login vamos a venir nuestro login nuestro login comenzaba desde acá desde este desde este div vamos a desde este form entonces vamos a copiar el form vamos a copiar el form vamos a borrar esto el login solamente nos interesa el formulario venimos acá y vamos a pasarnos el html para que manipulemos mejor el html entonces por ejemplo esto esto y esto y esto estos tres van a volar y acá vamos a pegar mi login que tienen que hacer ustedes muchachos el login que tienen en la arabe ustedes van a ver que el login tiene un formulario que es un formulario común y corriente como se trabaja en html cierto un formulario y ese formulario es el que me permite llamar que rutas que rutas esto es una forma de llamar la ruta más adelante vamos a ver otras formas pues este me dice por qué método va a ir y qué ruta va a llamar entonces debe existir una ruta login que llame por post y si existe solamente que ellas están empaquetadas acá esa ruta login está empaquetada acá eso entonces tenemos esta etiqueta que todas las todos los formularios que tengan peticiones post deben de tener esta etiqueta qué es esta etiqueta esta etiqueta es un token que genera la arabe y me permite evitar los ataques xs s csrf qué son los ataques csrf son ataques digamos de que por ejemplo yo subí mi aplicación una persona llega malintencionada mira cómo está construido nuestro 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 formulario y ve a quién le está haciendo peticiones nuestro formulario entonces duplica el formulario en un proyecto de él o en un script en un robot y hace que envíe peticiones simultáneas muchas peticiones a nuestra base de datos entonces eso logran hacerlo desde digamos desde otros otros sistemas que no son lo nuestro entonces este token lo que me permite es que solamente este formulario va a poder mandarle información a esta ruta o sea cuando yo creo este token las rutas están protegidas hay un middleware un middleware que lo que hace es proteger que todas las peticiones que se le hagan a un controlador debe estar este token válido o sea que el mismo token que manda a la vista esté allá en el controlador esperándolo si no es te saca un error diciendo que no se puede permitir esa petición porque puede que no sea de este sitio quien esté realizando la petición entonces está el email address entonces está el campo el campo él lo que hace es preguntar que si hay un error entonces ponga el color ponga este colorcito pone la clase como tal de Bustra eso lo único que hace es poner una clase is invalid y este value o alt email lo que hace es que cuando nosotros de pronto nos equivocamos y nos metimos un correo correcto cuando él va al servidor y vuelve entonces él pone el último que pusimos y eso nos va a permitir hacer las validaciones que el arabe hace o sea más adelante lo veremos lo crearemos nosotros y lo mismo pasa con password lo mismo con el botón de recordar y el botón de login y si existe una ruta que se llama password request tenemos el botón de forgo your password y acá en signar le decimos que que cuando le den al botón bueno esto debe ser un a un hipervínculo le decimos que cuando le den al botón cuando le den a ese hipervínculo vaya a register listo entonces vamos ya bueno ya nuestra aplicación está corriendo vamos a ir a nuestra landing a nuestro menú a nuestro menú y vamos a crear un nuevo menú que se llame login o ingresar ingresar y esto se va a llamar ingresar entonces entonces venimos 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 acá hacemos esto hacemos esto acá estamos entonces volvamos a a la raíz entonces estamos en nuestra raíz ahí podemos observar el botón ingresar aquí tenemos nuestro botón ingresar y nuestro botón ingresar entonces nos debe llevar a la vista de login entonces si nosotros presionamos ingresar ah bueno perdón nuestra vista no se llama ingresar sino se llama login como sé yo que rutas tengo o sea si acá no veo la ruta si yo acá no estoy viendo la ruta login y register yo puedo venir acá a la consola y poner php artisan router list y de esta forma listo las rutas que tengo entonces vean que tengo una ruta que llama home y que puedo llamar por get tengo una ruta que llama login y llamo por get tengo otra que es login pero llamo por post tengo una que llama logout pero llamo por post una ruta que llama nueva password confirm get deposit password email password reset password reset token prueba one register y register entonces vean que acá yo puedo ver las rutas y que controladores se está llamando a cada ruta ustedes vean que estos controladores son los que tenemos y estos son los controladores que tenemos entonces de esta forma podemos ver las rutas si no saben pues como se llama la ruta y el nombre de la ruta es importante porque a veces nosotros le damos un nombre a la ruta para poder llamarlas internamente por ejemplo como lo hace como lo hace el login que el login si vieron el form llama un nombre que es login entonces ese nombre es este es este es este nombre entonces ustedes pueden llamar un nombre pero eso tiene que registrar en las rutas que lo veremos más adelante como registrar en la ruta entonces ya vamos otra vez composer perdón hp artisan 7 entonces nos devolvemos recargamos localhost y le damos ingresar entonces nos va a llevar al login el login no va a ser muy parecido al que vimos bueno es sacando un error ah bueno es hace no hace sino hace entonces hay que corregirlo en el layout también acá en el layout en el layout esto en visual studio ustedes pueden darle un control d a todo seleccionan dan control d seleccionan todo lo que sea parecido y con control d van seleccionando todo lo que es parecido y luego modifican en línea para que lo puedan modificar en línea landing ya no me interesa el register bueno ahorita lo miramos entonces recargamos y ya nos debe mostrar nuestra vista del login entonces vean que ya tenemos nuestra vista del login no se ve como se debería ver porque nuestros estilos son diferentes vamos a organizar un poquito al menos vamos a a decirle porque nuestros estilos pues que nos da es diferente tenía un label entonces vamos a decirle a este label que y vamos a eliminar esto esto es Busta entonces ya pues deben de conocerte Busta y ponemos el label acá y que clase tiene esto nada y lo mismo hacemos con el username eliminamos esto del label que lo que está haciendo era partiéndolo en dos columnas y ponemos el label encima entonces eso mod logra y nos hace algo como esto entonces ahí si está más parecido remember to come pasa lo mismo y el password también pasa lo mismo que están en en columna remember toque digamos vamos a decirle que le quite este offset que lo que hace es comenzar desde la derecha y acá y acá ya tenemos nuestro nuestro login pues ustedes ya lo organizan pues a lo que necesiten cierto y si le vamos a registrar ahora nos lleva al register que el register si vimos nuestro register está llamando el ajowab entonces como está llamando el ajowab si yo por ejemplo le pongo que esto esté contenido en el body entonces vea que yo no podía utilizar porque vea que acá está el menú pues acá está el register y si yo utilizo el ajowab en el registrar vea que comité un error porque se estoy mostrando el dashboard a ver el icono acá que pusimos ahorita el home entonces vea que no lo puedo lo voy a dejar acá para que se vea así pero pero recuerden que el register es lo mismo que el login o sea tiene que ser una página sin la ya o una página con todo su html listo a nuestro register que le hicimos ayer el register también tiene vea un form un formulario como su formulario tiene una ruta a la cual va a llamar o sea como en php nativo normal tenemos un formulario y ese formulario llama a un archivo de php así lo mismo pasa en la árabe solamente que acá nosotros llamamos es una ruta recuerden que todo siempre va dirigido a una ruta entonces lo primero que llamamos es una ruta y la ruta ya va a saber que va a ser en ese caso la ruta se va a encargar de registrar entonces tenemos lo mismo que les acabé de mostrar un input debe tener su name como les sabían como como tienen todos los campos de html o sea sigue siendo igual con html los formularios el html sigue siendo igual que cambia en la árabe primero que va a una ruta entonces puedo poner la ruta como tal o sea puedo poner la ruta así tal cual o puedo poner el nombre de la ruta le digo que tiene que tener el token que ese token al final si vemos es un campo oculto que tiene un código o sea si vemos el token vea que al final la ruta que es vea que la ruta es esto el dominio más register solamente que lo que hace con este método es validar que si existe esa ruta si no no existe el me va a sacar un error y me va a decir que esa ruta no existe como tal vea me dice register ese no existe eso es lo que me ayuda a validar esa ruta pero de lo contrario yo puedo poner guión register y vea que el token es un campo con un código el cual se va cambiando a medida de que yo cargo mi página me genera uno nuevo y mantiene mientras no haya aspirado para que cada vez que yo mande una petición el mande ese código y valida que es el mismo entonces en Laravel las vistas siguen siendo igual en Laravel lo único que cambia es bueno esto lo que hace es para manejar los textos pero lo pueden poner como texto o sea no no tienen que poner esto sino que poner document el input entonces lo único que le ponen al input es esta validación si están manejando las validaciones de Laravel que ahorita las vemos como son entonces si están manejando las validaciones de Laravel ponen esto y luego ponen esto para hacer las validaciones de Laravel entonces si hay error en documento entonces ponga el color rojo y ponga este span debajo con el mensaje del error que este mensaje es un mensaje que se le inyecta la vista y ya y de resto es igual un botón tipo submit eso es lo único que cambian las vistas de Laravel que es lo que vamos a ver en adelante listo entonces eso ya quedó claro lo mismo pasa con el verify o sea con el verificar contraseña y con el resetear contraseña verificar email y confirmar password esos le tienen que entrar y cambiarle los estilos o sea cada uno tiene un estilo diferente entonces por ejemplo nosotros ayer nosotros lo que hicimos fue crear nuestra tabla de usuario con la migración y tenemos ese correo entonces vamos a quitarle esta m para que entonces sea javota.dv arroba misena.dv.co y la clave entonces vamos a recuperar mi clave entonces para recuperar la clave primero yo tengo muchas formas de enviar un correo electrónico para enviar un correo electrónico entonces yo me voy a venir acá a los environments y voy a revisar acá la configuración de mail de mailer ¿cierto? que esta configuración es la que me va a permitir enviar correos electrónicos hay muchos proveedores de correos electrónicos hay un proveedor que es el SMTP Gmail el SMTP Gmail es un servidor de correos que Gmail presta o no da para nosotros enviar correos electrónicos a partir de una cuenta entonces por eso creé una cuenta que se llama SENA AppSENA 2020 y para poder que yo desde esta cuenta pueda mandar correos electrónicos lo único que tengo que hacer es venir y decirle venga vamos acá a gestionar tu cuenta un momentico vamos a ir a seguridad y en seguridad vamos a bajar hasta la parte de acceso de aplicaciones poco seguras y le vamos a decir que si quiero darle acceso a las aplicaciones poco seguras con esto configurado con este SMTP configurado ya puede enviar correos electrónicos a partir con este correo entonces como lo configuro entonces para configurarlo si ustedes buscan SMTP de Gmail les va a mostrar tanto el puerto o como el host que necesitan entonces les dice vean requisitos de servidor entonces les dice límite de envíos 2000 mensajes al día listo es posible que los correos electrónicos que quedan sospechosos que ya no se rehacen el nombre del servidor SMTP de Gmail entonces puedo mandarlo por SSL que es 4D25 o por TLS que es 587 entonces vamos a configurar nuestro servidor vamos acá venimos le decimos que el SMTP es SMTP de Gmail .com cierto como me indica acá que el puerto es este y es SSL entonces el puerto es 465 el usuario entonces el usuario va a ser el correo electrónico con el cual vamos a enviar eso entonces sería abscena 2020 arroba gmail .com lo que cree para él el password bueno acá por eso creo uno nuevo para poner el password porque hay que poner el password te le puse acd 1 2 3 4 5 6 asterisco la encriptación te le decimos que es SSL el email a la encripto que es todos todos están llamando hay que cambiar la vista porque todos están llamando a entonces recuerden que nosotros le pusimos body hay que cambiar todo esto por body que es nuestro contenedor de nuestro layout porque si no le ponemos él no va a encontrar eso entonces no nos va a mostrar en el en el en el layout no nos va a mostrar nada entonces le ponemos a todos eso vea que ahí no nos está mostrando el formulario pero si recargamos ahí no va a aparecer el formulario que es el que ustedes deben ver hoy listo entonces acá en el correo entonces vamos a poner j.correo registrado que sería este que fue el que cambió le digo send password recelink a ver si no funciona o si nos sale un error de correo electrónico ah bueno ahí nos envió entonces nos dice we have email your password recelink entonces vamos a nuestro correo esperemos que llegue bueno acá llegó entonces acá tengo abscena entonces ingreso abscena él ya tiene como un 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 estilo entonces vea que él ya tiene un estilo acá ese ese estilo de correo si no estoy mal yo creo que es no espere ah ese email es este entonces vea que este es dice password ah no ese no es cuál es que es bueno no es el eso es porque no ahorita lo buscamos o está acá o está interno porque acá en el controlador cuando le decimos dice password no hay nada verificación acá forgo password entonces él utiliza está este sends password eeeh que está dentro de todo esto entonces vamos a darle control shift f o le decimos o copiamos esto y le decimos control p le decimos que nos busque acá le decimos que nos busque a a ahí estamos buscando a send password reset email bueno no lo encontró entonces vamos ah bueno déjamosle hasta acá déjamosle hasta ahí déjamosle otra vez control p le decimos send no lo encuentro entonces debe ser este bueno este es nuestro controlador te vamos a ver si es este este es nuestro controlador este es ah bueno acá ya lo tenemos y por acá debe estar debe ser este vamos a decirle que tu 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 bueno entonces acá nos muestra como lo que él tiene eeeh email recuerde mensajes eeeh que nosotros lo que podemos hacer es llevarnos esto vea que acá es donde está llevando mandando el mensaje y lo que nosotros bueno eeeh ahora acá lo que nosotros podemos hacer es llevarnos esto nos llevamos todo esto nos lo llevamos para este archivo para nuestro archivo para no tener que utilizar este este trail sino que tener nuestro propio para tener nuestro propio nuestro propio código pero lo que no encuentro es esto está entre vendor laravel ui outspacking vendor laravel ui entonces venimos acá 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 vendor el arabe ui le damos outracker y buscamos bueno tengo que buscar donde está metido en esta versión ese estilo para decirles para que ustedes puedan cambiar pero como tal el email bueno tengo que mirar o miremos la documentación si nos dice donde está entonces venimos para acá para security le decimos password reset entonces si vemos ya nos generó el correo me dice que expiran 60 minutos él nos generó si venimos a la base de datos acá en password reset él generó un token que fue el que mandó al correo él generó acá para este email generó este token y con la fecha de creación es el él valida para poder hacer que expire el token entonces este token fue el que llegó al correo o sea este token fue el que llegó acá vean y que cuando yo le da reset password entonces vean que él me va a mandar a un lado pero esperen miremos acá entonces acá me dice migrate acá me dice cómo lo va a hacer customization acá resale me custom bueno no me dice nada bueno pero acá me dice que puedo que el método si quiero modificar la notificación que modifique este método o sea que sobreescriba este método y acá adentro puedo hacer los cambios que quiera pero no me dijo lo del email pero listo yo busco lo del email y se los y le digo donde encuentran el el donde encuentran esa parte para que pues para cambiar el texto para cambiar el texto en ese momento se me va la paloma ya que estás ahí pero no sé dónde está porque debe estar acá en reset password pero no sé si sea uno de los que ya tenemos a buscar esto por ejemplo acá en email acá en out entonces acá en out verify vamos a ver si acá está hello no está hello vamos a ver si está acá hello creo o este email yo creo que es no no si también yo reviso dónde encuentro ese archivo a no ser de que esté en otro lado donde puede estar es acá pero más vendor acá en out providers no hay nada un poco bueno sí lo que voy a ver con la tarea de buscar dónde rayos quedó dónde queda ese archivo para el email listo entonces él no lo envía y le dígame acá reset password y acá me llega y me dice este es tu correo me llega el código me llega la ruta password reset me llega el token y me llega el correo entonces yo le digo cuál es el nuevo password entonces le va a decir que el nuevo password es entonces le digo reset password y ya al reset ya me redirecciona al home ya me ya me redireccionó al home que ya me logueó entonces cada vez que yo le ingresar si yo voy al login que no me lleva al login sino que me lleva directamente a la página porque él ya sabe que yo ingresé y que ya tengo una sesión activa entonces de esa forma logramos configurar solamente es poner esto lo del email address y vea que el correo llega con el nombre de la aplicación el correo de Gmail el asunto y ese correo como tal listo listo muchachos entonces ya una vez hecho eso voy a cerrar esto voy a cerrar ya el correo lo puedo cerrar entonces acá me dice que se activa el acceso seguro bueno ya activa el acceso seguro cerremos esto la salta la dejamos correo y lo podemos cerrar esto ya lo vamos a instalar esto lo dejamos abierto y listo muchachos y cerramos esto entonces a esta parte bueno ya sabemos como configurar el login como configurar las vistas como ya sabemos como configurar nuestro layout ya saben varias cositas ya el login y la autenticación esta lista ya no nos tenemos que preocupar por nada ya sabemos que por ejemplo con este con este home o sea con este middleware con este middleware lo que nos hace es que solamente puedo entrar al home si estoy loggeado si no estoy loggeado no me va a dejar me va a redireccionar al login y si yo le quito esto y digamos yo vengo abro un incógnito y pongo localhost 8000 y le digo que me entre al home y me deja entrar al home ¿por qué? porque no estaba liando pero si yo le digo que solo pueden entrar los usuarios autenticados recargo entonces vea que me regresiona al login hasta que yo no ponga eso y hay otra forma o sea si yo no lo quiero tener en el controlador digamos si yo no quiero hacer este controlador sino que desde las rutas decir cuáles son las rutas protegidas entonces yo desde acá desde las rutas voy a decir que cuáles son las rutas protegidas yo tengo otra forma entonces vengo acá a la documentación esto lo puedo borrar vengo acá la documentación vengo a la parte de arquitectura middleware 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 y acá me muestra cómo puedo llamarlos middleware o cómo puedo crear un middleware porque nosotros podemos crear middleware y podemos llamarlos así también o podemos decir acá ruta que middleware o podemos crear un podemos crear un grupo de rutas que sería algo como esto podemos crear un grupo de rutas en los videos que ya tengo podemos crear algo así algo así en los videos que yo tengo ya en el canal con versiones viejitas del arable hay unos videos que después les recomiendo para que vean que es el manejo de roles acá yo creo un rol cierto y pues lo que podemos hacer es ocultar el menú a partir de los roles pero en esos videos yo tengo una forma de tener los roles en la base de datos o sea tengo toda la configuración de roles en la base de datos y a partir del usuario que es el logue yo cojo esos roles y los pinto y pinto el menú a partir de esos roles que eso es una forma pues como tal cierto pero y ahí yo creo unos middleware y todo eso pero son versiones como 5.4 algo así pero es muy igual a estos yo después les recomiendo si quieren hacer lo de los roles así o si no ya les voy a mostrar como hacer lo de los roles entonces venimos acá que es la forma entonces acá le decimos que vamos a tener un middleware que se llama out entonces que todas las rutas que están dentro de este grupo de middleware van a pasar primero por este out validar y si pasa entonces entra home entonces si yo vengo y pongo home no me va a dejar entrar al home mientras esta ruta está acá por ejemplo prueba juana si yo pongo prueba juana acá adentro y quiero entrar a prueba juan tengo un dedo más rápido que el otro prueba juan entonces vean que me redirecciona al login y me dice que tengo que loguearme para poder ingresar a esa ruta entonces de esa forma protegemos protegemos nuestras rutas y validamos nuestra ruta como tal podemos crear un middleware como les digo o sea en ese video ustedes ven como creado un nuevo middleware por ejemplo este out es el de autenticación entonces lo que hace es si no existe lo regresiona al login y lo que hace uno es registrar los middleware acá entonces vean que acá están los middleware registrados vean que acá está el de out que llama este de out autenticación y uno puede crear un middleware basado en este que lo único que haga es validar vean existe el rol del usuario que está en estos momentos es uno entonces si ese ese es entonces miren que rutas tiene permiso ese rol entonces si tiene permiso entonces déjelo pasar si no tiene permiso no lo deje pasar aunque el arable yo sé que el arable acá en la autenticación pero ese no lo he tocado mucho acá en la autenticación tiene algo que se llama authorization y lo de los authorization es algo así como las policies los policies es crear policies entonces acá yo puedo definir puedo definir unos policías como unas configuraciones donde si yo llamo ahorita esto él va a validar que sea admin para poder dejar llamar esto o que por ejemplo va a ser un update post entonces él valida que solamente el usuario que tenga este ID en el post o sea que el post del ID sea igual al user ID para poder editarlo y ya luego uno llega y pregunta eh gate o sea tiene permiso tiene permiso sobre editar las configuraciones entonces él viene y valida a ver cuál es el permiso de editar las configuraciones que sea admin entonces él dice ah bueno sí entonces saca eso tiene permiso para editar el post para actualizar el post y le mandamos el post que se quiera actualizar entonces él dice si sí o no tiene permiso para estos usuarios tiene permiso para editar el post y así sucesivamente eso tiene algo de autorizaciones y chévere para restringir o sí para tener restringido nuestra nuestros nuestra página minuciosamente o sea nuestros lo que puede hacer el usuario y lo que no puede hacer el usuario entonces con estas policies lo que hacemos es crear políticas globales y llamarlas durante todo el proyecto donde necesitamos validar si sí si es super admin o si no si puede crear si puede modificar que es como ir al detalle pues si está autorizado en crear entonces crear como todas esas esas políticas como tal entonces vean los controles o sea que si puede entrar el método index al show al create y todo eso y lo pueden hacer así con estas políticas ustedes pueden revisar esto para que lo miren listo entonces continuando muchachos ah bueno y una vez ya haya recuperado la clave se debe desaparecer de acá el token vean que ya no hay token ¿por qué? porque ya utilicé el token entonces si yo vengo y le digo eh necesito resetear el password yo le digo yo le digo ta 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 ah bueno eh bueno digo que no entonces ahí me va a decir que el token es inválido o sea que no existe un token como tal válido estos mensajes estos mensajes de error los pueden encontrar acá en resource lenguajes y acá van a encontrar esos mensajes de error entonces por ejemplo pueden traducir esto o buscar en guija que yo sé que por ahí ya está este mismo paquete en español entonces que me voy a por ejemplo password entonces your password has been reset y las validaciones como tal vea todas estas validaciones son las que permite el árabe pero todos los textos están en inglés entonces ustedes busquen por ahí que yo dije por ahí están en español y reemplazan esto y ponen en español o sea esto es igual y lo único que cambia es esto a español para que las validaciones que hace el árabe que le devuelve a la vista que se muestran como les mostró ahorita salgan en español que eso ya está hecho listo entonces ahora sí vamos a entrar ya más en materia si quiere hagamos una pausa acá para preguntas paremos el video quizás sea muy largo